En un sitio lejano cuando nace el día y al morir la tarde se parece tanto a un copo de nieve cuando miles casas y cubren entero con su vuelo blanco Este pueblo mío lo he visto llorando solo cuando el mar se arrebote a bravo por querer besarlo y le caen gotas de ese mar hermano y mi pueblo llora al compás del beso salado Este pueblo mío vive junto al mar y en una tierra que yo envíe el hambre rival de la ciudad en tantas cosas importantes cuanta soledad para amarse y mil caminos llenos de flores para encontrarse y hay un lago dulce y verde rodeado de mangle donde se sientan el amor y el amante Este pueblo mío se queda tranquilo lo veo como guarda para la medianoche todo su silencio y se queda oyendo algún ladrón tierno que con sus canciones y con su guitarra va robando amores Este pueblo mío no ha sentido nunca que ha sido en la vida de algún forastero un pasajero suave Muchos lo visitan pasan una tarde otro va más lejos le gusta su aire y quieren quedarse Este pueblo mío vive junto al mar y en una tierra que le olvide el ángel rival de la ciudad en tantas cosas importantes cuanta soledad para amarse y mil caminos llenos de flores para encontrarse y hay un lago dulce y verde rodeo de sangre donde se cita el amor y el amante donde se cita el amor y el amante Este pueblo mío